A esta hora te acompañamos con Agua a los Olmos, el agua más ridícula de Melitilla. Está con nosotros en este programa el agua más pura de Melitilla. Agua a los Olmos, con vidrio de 20 litros y mucho más. Ubicado en Manso 960. Está con nosotros RR Servicios. De todo para la maestranza. También nos acompaña a esta hora RR Servicios. Ubicado en Yecora, esquina Silva Chávez. Tiene para todos los maestros soldados y maestranzas ardiendo de máquinas de soldar. Y por supuesto está con nosotros el rey de las cabritas. Por supuesto le mandamos un cordial saludo. Saludamos en este programa al número uno de Chile. El rey de las cabritas. Estás ubicado en la esquina del rey. Por tus arcomandes y en Plaza de Armas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!